Estamos grabando ya amigos míos, buenos días, rapidito, un besote para todos. Mira, Candela lo que traigo hoy día es Canel, lo volvió a hacer, caballeros. El tipo volvió a meter la pata, pero hasta el mismísimo forro de los verocos. Esto es peor que aquello de la limonada, es la base de todo. Deja que ustedes se enteren del super ultra mega plan económico del Canelo para sacar a Cuba de la miseria. Este plan no se lo reveló a los cubanos. No, 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 se lo reveló a un país extranjero y es una absoluta locura. Pero espérate, Canelo además reveló este plan en un video de TikTok. No en un congreso del partido, no en el foro de Sao Paulo, no, TikTok. Les cuento cómo fue la cosa. Dos chamacos jovencitos comunistas argentinos se cuelan en la plaza de la revolución para hacerle unas preguntas al mismísimo puesto a dedo. Esto también guarda muchísima relación con Ana, la del cerebro hurtado. Son una delegación de extranjeros que el régimen invitó a la isla para tratar de limpiarle la cara al Canelo. Le están tratando de meter una limpieza gigante al caretón de Canelo con cloro, lejía, estropajo, brillador de saco de los que se usaban en las becas. Pero nada, bueno, los chamaquitos comunistas argentinos en un video para TikTok le preguntan a Canelo por sus visitas a los barrios. ¿Por qué usted va a los barrios? Los mandatarios de nuestros países no hacen eso. Y usted sí. ¿Por qué? Todo súper falso, súper ensayado, onda matutino de escuela primaria. Y empieza, empieza Canelo. Canelo empieza tratando de hacer un chiste con una sonrisita sonsa. Pero su chiste es como los frijoles de la bodega que no cuajan, no se ablandan. Son balines de chivichana. Estoy con dos muchachos muy preguntones, pero muy interesantes. Y ahí el tipo empieza a dar una muelonga con toda esa falta de carisma que él tiene. Y revela por qué él visita los barrios, lo cual es la base de su plan económico para Cuba. Dice el tipo que ir al barrio es una convicción, una necesidad. En el barrio están nuestras esencias. Si no vas al barrio, no conoces nuestras esencias. No, no, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Aprendan, señores, aprendan. Miren ustedes cómo es que se aumenta el producto interno bruto de un país. Cómo se desarrolla el sistema empresarial. Cómo se logran los avances tecnológicos. Sigue Canelo. En los barrios está la posibilidad de comunicar, la posibilidad de conocer. Cómo está viviendo la gente, la posibilidad de conocer. ¿Cuáles son las motivaciones, las aspiraciones y los sueños de la gente? Aspiraciones, motivaciones, sueños, todos y ositos del cariño. Definitivamente nos vamos a morir todos. Cuba es y será no un eterno Baraguá, sino un eterno Cerela. Ah, dice Canel que ellos van a los barrios para después ellos poner a la gente a participar, decidir, controlar. Ellos ponen a la gente a hacer todas estas cosas porque la gente no tiene cabeza ni piensa. La gente necesita que vengan ellos a los barrios para después decirle a todo mundo lo que hay que hacer. Y ahora viene, ahora viene la canelada del Minel, del Milenio. Esto está muy loco. Prepárense. Su impecable plan económico en qué consiste. Dice Canel, si resolvemos el problema de los ciudadanos del barrio, estamos resolviendo el problema del municipio. Si resolvemos el problema del municipio, estamos resolviendo el problema de la provincia. Si resolvemos el problema de la provincia, estamos resolviendo el problema del... del país. No, no, tarán. Ya, y el tipo sí te mete esta talla y se queda tan pancho así, orondo. Se acaba de ganar el premio Nobel de Economía. Sufre, Friedrich Hayek. Sufre, Ludwig von Mises. Sufran, sufran. Canel acaba de reventar todos los fundamentos de la Escuela Austriaca de Economía. No, no, no. Según este tipo, él va al barrio, observa cómo tú vives, escucha cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus sueños. Después, ¿qué hace? Te pone la mano en la cabeza y abracadabra, pata de cabra. Se resuelven todos tus problemas, los problemas del barrio, del municipio, de la provincia y del país. Ustedes se dan cuenta de lo infantil que es todo esto. ¿Qué es un sueño? Las aspiraciones. ¿Qué es esto, caballero? ¿El mandatario de un país o una novelita de Corín Tellado? Este puesto a dedo trata de limpiarse la cara llena de sangre, llena del dolor de la familia cubana, burlándose de Cuba con anormalidades anticientíficas. Todo su discurso es profundamente anticientífico. No tiene en cuenta la evidencia empírica, los factores que determinaron la evolución de las sociedades humanas, las leyes del mercado. ¿Cómo que la solución es escuchar los sueños y las aspiraciones de la gente? ¿Qué cosa es este tipo? Un sacerdote católico que va a los barrios para que la gente se confiese con él. Idiota, idiota, idiota. Lo primero que necesita un barrio de cualquier país del mundo es que el gobierno y sus políticos corruptos se vayan para el carajo y existan leyes para que los individuos de ese barrio puedan abrir negocios, fábricas, restaurantes, empresas, puedan importar, exportar sin trabas ni burocracia, que le den trabajo a la comunidad. Eso es lo que necesita un barrio para progresar, para prosperar. Pero es que ustedes no se dan cuenta de la normalidad tan grande que ha dicho este hombre, caballero. Ustedes se imaginan que todos los países desarrollados del mundo necesiten que el presidente vaya al barrio a escuchar sueños y aspiraciones. El presidente de Japón va a los barrios a escuchar sueños y aspiraciones. El presidente de Alemania va a los barrios a escuchar sueños y aspiraciones. Y el de Noruega y el de Francia. Oye, aparte de que es humanamente imposible visitar barrio por barrio de un país, cualquier país, es una soberana estupidez, señores. Los países más desarrollados con los barrios más desarrollados son aquellos que mantienen bien lejos a los políticos corruptos subasangre y donde los ciudadanos tienen democracia, estado de derecho y libertad de mercado, señores. Se lo he dicho en miles de videos y Canelo, ustedes no aprenden nada, no, nada. Basta ya de muelas, de panfletos y de guanajería sin vivienda. Basta ya, los ciudadanos capaces, emprendedores, innovadores, son los que construyen países, no un puesto a dedo, oyendo sueños y aspiraciones. Ay, San Apapucio, San Apapucio. Amigos míos, por esta mentalidad infantil y anticientífica de Canel, Raúl Castro y toda la cúpula mafiosa de la isla, es que Cuba se acaba de ganar el primer lugar en la lista de los países más miserables del mundo. Hasta la próxima, sueños y aspiraciones, que pasa loquito.